Vamos a iniciar este pleno ordinario con este primer punto del orden del día. Esta propuesta para acordar el convenio entre Ayuntamiento de Mogán y don Aquilino Marrero-Rodríguez. Leo la propuesta. Primero, que se proceda a suscribir el texto inicial del convenio urbanístico con don Aquilino Marrero-Rodríguez y don Sebastián Julio Marrero-Rodríguez. Segundo, dar traslado del presente convenio al Gobierno de Canarias para que sometan el texto inicial del convenio urbanístico a información pública durante un plazo de dos meses, junto a la aprobación inicial del segundo PMM Playa de Mogán, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión en la isla. Durante este plazo se podrán realizar cuantas alegaciones se estimen pertinentes. Tercero, facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística e hipotecaria. Cuarto, notificar el citado acuerdo plenario a la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. Muy bien, don Artemi. Sí, señora Presidenta. Quiero manifestar que desde CIUCA, con los expedientes que se traen hoy a pleno, se han lucido. Ya no por el contenido de los mismos, sino por la forma en que los han planteado en los órganos decisorios de este ayuntamiento. Desde el PSOE de Mogán, solicitamos en la Comisión Informativa, en la que se dictaminó el asunto que nos ocupa, que se explicase por el concejal responsable cuál era la motivación de la firma de este convenio, y más concretamente, cuáles van a ser los efectos del mismo, en términos de si implicaba incremento de edificabilidad en la parcela resustante. No seré yo quien cuestione si la ausencia del concejal de urbanismo a la Comisión Informativa estaba o no justificada. Al menos, no se le disculpó por causa alguna. Ahora bien, considero una falta de respeto a los portavoces de la oposición, y por ende, a los ciudadanos que representamos, que ninguno de los representantes del Gobierno Municipal estuviese informado del expediente como para responder las dudas que pudieran suscitar. Concejales de CIUCA, les pido respeto a los órganos de Gobierno de este ayuntamiento. Es intolerable que ninguno de los presentes de la Comisión Informativa se hubiera mirado el expediente. Por ello, pido que, para poder emitir un voto responsable sobre el asunto que nos ocupa, se expongan desde el Grupo de Gobierno los motivos que han impulsado y que sustentan la necesidad de traer a pleno este convenio urbanístico. Igualmente, solicito que se responda a varios aspectos que considero relevantes, tales como de aprobarse este convenio, cuándo serán de aplicación los cambios que se describen en el convenio. Este convenio implica incremento de edificabilidad de la nueva parcela resultante. Implica lo pretendido en este convenio, cambio en el uso de la parcela. Concretamente, implica posibilidad de uso comercial. Espero que puedan dar respuesta para que en mi segunda intervención pueda expresar el posicionamiento al respecto del PSOE de Mogano. Muy bien, muchas gracias. Don Maico. Sí, buenos días. Se desprende lo que entendemos de este expediente, que se persigue con este convenio facilitar las conexiones entre el barrio marinero y la zona turística de Playa Mogana hasta el BID de Lomo Locato, considerando conveniente la reordenación del espacio libre que conforma actualmente la plaza de la Cañanías y la parcela 39 del Peri. Que entendemos que al aplicar dicha ordenanza consigue, y eso es lo que entendemos, una mayor edificabilidad. No tenemos claro si el propietario cede suelo y si costea las obras de urbanización, tal y como se recogía, que debían hacerlo los propietarios que iniciaron el Plan Especial de Reforma Interior de Playa Mogán. Y como bien ha manifestado el compañero Artemi, entiendo que las comisiones se convocan para aclarar todas aquellas dudas que se desprendan de los expedientes y venir ya con un posicionamiento claro al Pleno. Espero que lo tengan en cuenta para las próximas comisiones. Nosotros, en este sentido, vamos a dejar al criterio del Grupo de Gobierno la aprobación de este convenio. Bueno, yo les quiero contestar que independientemente de que en la comisión informativa que tienen que contestar, les aclaro el concejal responsable, que creo que no pudo asistir porque no sé si estaba convocado en la delegación del Gobierno, no pudo asistir, pero si bien es cierto, lo volvemos a reiterar, que tienen la capacidad para ir al Departamento de Planamiento, al Departamento de Fomento, a cualquier tipo de departamento, para que les resuelvan a los técnicos cualquier tipo de dudas, que siempre se los comento, ¿vale? Como bien ha dicho el compañero Michael, don Artemi, precisamente esta parcela es la única que se dejó fuera en el PMM 1, el que ahora ya no existe, ¿vale?, porque lo tumbó el Tribunal Supremo. Entonces, hay un agravio comparativo con esta familia porque se les dejó fuera, aún siendo que la familia en su momento presentó lo que está presentando a día de hoy y se les quedó fuera. Entonces, como se está redactando el segundo PMM 2 de Playa de Mogán, entendíamos que no se puede hacer un agravio comparativo nuevamente dejándolo fuera. Entonces, lo que se ha hecho por parte de GESPLAN, que son los que están llevando el PMM, por parte de la familia y por parte del planamiento, es encajarlo nuevamente dentro del PMM 2, donde estamos a la espera de que el Gobierno de Canarias lo publique para que se inicie el periodo de información pública, hacer las alegaciones que se estén menos oportunas y después, una vez evacuadas las alegaciones, la aprobación definitiva. Entonces, todo eso queda en el marco del convenio. ¿Aumento de edificabilidad? No creo que haya aumento de edificabilidad tanto, ¿vale?, como para cambiar lo que es la fisonomía de lo que hay actualmente, ¿vale? Y una de las cosas que nos hemos acogido también a este convenio es lo que ha comentado el compañero Michael. Ambas partes nos vamos a beneficiar porque nosotros, un lateral de la propiedad, que es un terreno, es el que conecta la cañada de los gatos con el acuario. No hay obras de urbanización porque las obras de urbanización ya están hechas y es un suelo urbano consolidado, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, se pueden dirigir al departamento de planamiento o de fomento con la jefa de urbanismo para que les explique con mayor exactitud el convenio. Pero, vamos, básicamente es lo que les estoy diciendo, más lo que acaba de explicar el compañero Michael. Y sobre todo porque esta familia se le dejó fuera en el PMM-1. Es decir, nos parece injusto volver a dejarla fuera cuando tenía que haber estado porque es que no tiene ningún razonamiento de haberla excluido en la anterior PMM, cuando está dentro de la propia urbanización. Y son los que han pagado también en su día los gastos de la Junta de Compensación. ¿Algo más de don Artemis? Sí. Ante la incertidumbre de si en sesión plenaria desde CIUCA iban a tener o no la deferencia de resolver las dudas que se me habían planteado, como representante del PSOE en Mogán, yo sí he actuado responsablemente. Y, por supuesto, me he puesto en contacto con el departamento de urbanismo de este ayuntamiento para conocer los pormenores de este expediente. Uno de los motivos que no aparecen, tampoco se me comentó desde el departamento urbanístico, porque probablemente no lo consideraron oportuno, es el agravio comparativo que existía con la familia propietaria de esta parcela. Eso se me está informando hoy, no tenía conocimiento. Es bueno saberlo también para hacerse una composición de lo que nos ocupa. La justificación que se nos da de cuál es el motivante de este convenio que se pretende se centra en la idea, como se ha dicho en el debate de hoy, de potenciar el entorno de la Plaza de la Cayanía, dándole más visibilidad al reclamo histórico-cultural de la Cañada de los Gatos. Para ello, se hace necesario realizar una recolocación de la parcela afectada para habilitar un vial que posibilite la visibilidad comentada. En cuanto al incremento de edificabilidad, se nos responde que será aquel que, de todas formas, hubiera derivado de la aprobación del Plan de Modernización de Playa de Mogán que está en trámite y que está supeditado a la aprobación de la mencionada herramienta urbanística. Por todo ello, a pesar de la desidia por parte del Grupo de Gobierno a la hora de asumir sus responsabilidades en las comisiones informativas, porque consideramos que el fin último pretendido por este convenio beneficia el interés general del municipio y del barrio de Playa de Mogán en general, desde el PSOE, actuando de forma responsable, no nos opondremos a que este asunto siga adelante su trámite. Muchas gracias, don Artén y don Michael. Sí, el Partido Popular, pues tampoco nos vamos a oponer, pero sí dejamos en todo caso, pues, a criterio del Grupo de Gobierno, pues, tomar esta decisión. Ya, vamos. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien, seguimos. Propuesta para aprobación inicial, modificación de ordenanza fiscal, aprovechamiento de dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado. Le digo la propuesta. Primero, aprobar por el Pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de treinta días a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del aprovechamiento especial del dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado. Muy bien, don Artemi. Dice el refrán que las prisas no son buenas consejeras y este expediente es un claro ejemplo de ello. Volvemos a encontrar un expediente del que la información que se nos traslada a las comisiones informativas por parte de los portavoces del grupo de gobierno dista mucho de lo que tras el análisis de los documentos obrantes en el mismo pudiera desprenderse. No sé si se hace a conciencia o simplemente por desconocimiento, a cuál de las dos opciones es peor. Un expediente plagado de errores y de incongruencias en el que los concejales se aventuran a hacer informes técnicos y cuando esto ocurre, pues pasa lo que pasa. Se pretende modificar una ordenanza fiscal que ustedes mismos aprobaron a finales del año pasado. Supuestamente los cambios a introducir son de dos tipos. Por un lado, un cambio operativo que se basa en incluir la obligatoriedad de informar la matrícula del vehículo en el proceso. No encontramos mayor inconveniente y vemos coherente esta modificación. Por otro lado, cambios en las tarifas a aplicar. Y es aquí donde empieza a enredarse el expediente. Los cambios en las tarifas se basan, los cambios en las tarifas propuestos se basan simplemente en un informe del concejal de Hacienda. No aparece ninguna mención a que desde el departamento técnico o desde la empresa que tiene encomendada la gestión del servicio se haya hecho propuesta alguna, por lo que pudiera malinterpretarse de que los nuevos precios incluidos son un capricho del concejal. Y espero y deseo que esto no sea así. En el informe jurídico se pone de manifiesto que, cito literalmente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o en su defecto del valor de la prestación recibida. No aparece justificante en el expediente de que esto se cumpla. El concejal en su informe manifiesta que las tarifas incorporadas no suponen alteración del estudio de costes realizado en el establecimiento de la tasa. Hasta aquí es entendible. Los costes son los mismos. Pero, ¿qué ocurre con los ingresos? Entonces, ¿por qué y en base a qué estudio se crean dos nuevas tasas y se incrementan otras dos? ¿Se garantiza de que los ingresos recibidos por el servicio no van a superar los costes del mismo? Dice literalmente el informe de propuesta del concejal en el artículo 9 se han de introducir dos modificaciones en el cuadro de tarifas. Una, introducir en el cuadro de tarifas una tarifa que contemple el día completo destinada a personas que visitan las playas por constituir uno de los atractivos del municipio. Lo vemos lógico. No sabemos de dónde saca los seis euros que pretenden cobrar. Si ha sido capricho, como dije antes, del concejal, o tiene algún estudio que lo sustente. Y después, dicen que se incluye y una tarifa destinada a los usuarios de dominio público que no realicen autoliquidación, lo que obliga posteriormente a realizarles la liquidación y su modificación posterior. Esperemos que nos aclaren a qué se refieren con esto, porque es verdad que de la redacción del artículo no queda nada claro. Y se incluye un cuadro con la nueva redacción del cuadro de tarifas en la ordenanza. O sea, en el informe del concejal se incluye un cuadro con las nuevas tarifas a incluir en la ordenanza. Cuadro que difiere sustancialmente del que después se incorpora en el nuevo texto propuesto de la ordenanza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es un error? ¿Es un cambio que tiene algún motivo, pero se les ha pasado incluir este motivo en el expediente? ¿Se habían percatado de estos fallos? Espero que me respondan para poder manifestar el posicionamiento de mi partido en el segundo turno de intervenciones. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, la modificación de esta ordenanza es reciente, concretamente en agosto del año pasado. El estudio del expediente, del estudio, se desprende que la justificación de esta nueva modificación seis meses después reside en la adquisición de nuevos parquímetros con características distintas a los existentes. Una de las justificaciones que tienen dichas características, al parecer, no habían sido recogidas en la redacción de la anterior ordenanza. en líneas generales, pues también pretende modificar aspectos formales, como es la obligatoriedad de introducir esa matrícula en el momento de la autoliquidación y se incluyen variaciones, como ya ha comentado el compañero, en las tarifas, tales como el día completo por seis euros y, por último, entre otras, y la modificación de la disposición final en la que establece que esta ordenanza pues no va a entrar en vigor hasta el funcionamiento de los nuevos parquímetros. En este momento y como solemos hacer en la aprobación inicial y analizados, pues los posibles errores formales que pueda adolecer este expediente, vamos a abstenernos con la intención de pues condicionar nuestro voto final a la presentación de alegaciones y entendiésemos que se pueda mejorar este texto. Muy bien, muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. Traemos hoy la actualización de la ordenanza de las conocidas como zonas azules, un expediente que ha sido este grupo de gobierno quien lo ha rescatado para el ayuntamiento pues estaba sin control alguno y con el paso que damos hoy lo seguimos poniendo al día. Los cambios que traemos hoy obedecen la necesidad de adaptar y mejorar varios aspectos del servicio, como puede ser la necesidad de introducir la matrícula del vehículo para su identificación así como introducir dos nuevas tarifas para reflejar necesidades reales de los usuarios, una para los periodos cortos que se establecen 20 céntimos para los 20 minutos y no hacer pagar a los usuarios por una hora completa y otra para atender la necesidad de aquellos que hacen uso del aparcamiento en el día completo. También la tasa de regularización voluntaria por estacionar sin autoviquidación previa de 8 euros entrando este cambio en vigor únicamente cuando entren se instalen los nuevos parquímetros. Con respecto a los defectos de forma que pueden alegar los partidos de la oposición pues nada, invitarles como no podía ser de otra manera a que serán atendidos en el periodo de alegaciones y así lo creen oportuno. Muchas gracias. Muy bien, don Artemis. Desde el PSOE de Mogán consideramos que es preceptivo incluir un estudio económico-financiero coexistente este incremento de las tasas y por ello consulto tanto al interventor como al secretario de la corporación hasta qué punto es obligatorio o debe aparecer este informe toda vez que como se pondrá de manifiesto ahora cuando haga un resumen de la tabla de las nuevas tarifas se produce un incremento en las tarifas que se van a aplicar incluyendo incluso tarifas que no aparecían anteriormente. Yo personalmente he realizado una tabla de resumen de las tarifas para poder tener una visión clara de lo que se pretende y ciertamente ni así. La tarifa se la pasaré ahora al secretario de interpretación si procede. Aparecen las tarifas que estaban en la ordenanza que están en vigor al día de hoy. Las tarifas que propone el concejal en su informe por ejemplo no existía una tarifa mínima de 20 minutos por autoliquidación previa al estacionamiento es una tarifa que se incluye. La propuesta del informe del concejal dice que se tiene que aplicar un euro veinte y en la propuesta a la ordenanza el texto que aparece en la ordenanza dice que se tiene que aplicar cero veinte sea como fuera y supone un incremento de cero veinte céntimos con respecto a la anterior ordenanza un incremento de tarifas. También aparece se crea una tarifa de día completo por autoliquidación vemos entendible que se quiera introducir esta tarifa para la gente que va a la playa como explicaba el concejal en las comisiones informativas pero de donde se sacan estos seis euros yo creo que debiera estar sustentado un informe técnico no solo en la propuesta del concejal pero después ya nos vamos a una tarifa que pone anulación si ha sobrepasado las dos horas que estaba en la ordenanza antigua cuatro cuarenta y cinco euros y en el informe del concejal aparece que debieran mantenerse esos cuatro con cuarenta y cinco euros pero en la lo que es en la propuesta en el texto modificado de la ordenanza aparece por el arte de magia que el importe de esta tarifa debe ser de seis euros no sé si tiene alguna explicación o un error material yo considero que es un error de relevancia y después ya estamos en el último apartado una tarifa que es regularización voluntaria de la tasa por estacionar sin autoviquidación previa que es una tasa que estaba existía ponía cuatro por cuarenta y cinco euros suponemos que es cuando no se había pagado y se quería evitar el proceso de reclamación en vía en vía no no ordinaria y se pagaban cuatro cuarenta y cinco euros se incrementa esa tasa y se pone en ocho euros lo dicho está claro se demuestra que hay una incongruencia en los datos se demuestra que hay incremento en las tasas en el informe económico o financiero para que se haga una idea en el que se sustentó la modificación o la la realización de la nueva ordenanza fiscal había aparecía que la diferencia entre ingresos y costes era simplemente de treinta y cuatro mil euros frente a doscientos cuarenta mil ¿quién justifica que con estas modificaciones no se van a superar esos treinta y cuatro mil euros? Por ello termino señora presidenta por ello creo que lo más sensato es que se deje este asunto sobre la mesa para que se corrija las deficiencias que desde el PSOE hemos delanteado y se traiga en un próximo pleno y también que se nos responda por parte del secretario y del interventor si es preceptivo o no el informe que hemos mencionado muchas gracias don Artemi don Maiko don Ernesto vale señor secretario uno de los dos ¿lo he interpretado o no secretario? venga señor secretario en el que hable primero el secretario no en el expediente vienen justificados los cambios yo no sé si la justificación es aceptable o no en eso no puedo entrar pero en el expediente vienen justificados en todo caso esto es el el inicio de la aprobación ahora tendrán el plazo de treinta días para comunicar todas estas cosas y modificar el texto si fuera necesario muchas gracias señor interventor es cierto que las tasas cuando son por prestación de servicios o realización de actividades es cierto que esas tasas no pueden superar el coste del servicio pero en este caso no es un servicio que se está prestando es la utilización privativa del dominio público y por eso en este caso no se aplica ese apartado muy bien muchas gracias vamos a ah no Artemis solicitó dejar el asunto sobre la mesa votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa en contra abstención votos a favor del asunto en contra abstención vale continuamos aprobación del plan de acción por el clima y energía sostenible del pacto de alcaldes leo la propuesta primero aprobar el plan de acción por el clima y la energía sostenible y sus anexos hasta su próxima revisión en el año 2022 segundo dar traslado del acuerdo adoptado a las unidades administrativas de servicios públicos y presidencia a los efectos oportunos si en este expediente por suerte no hay ninguna incongruencia o falta de rigor a la hora de exponer las comisiones informativas porque básicamente se trata de un informe que se ha realizado que el técnico del área entiende que debe aprobarlo el pleno como ya hicimos si mal no recuerdo en el 2020 con el texto anterior por lo tanto lo que se pretende es tener una guía en base a la cual estructurar todas las políticas de esta administración para luchar contra el cambio climático y potenciar las energías sostenibles se deriva del pacto de las alcaldías desde el partido socialista defendemos que esta debe ser la línea a seguir en ello está la meditada agenda 2030 que se llevan desde todas las administraciones y que tenemos que impulsar también desde el ámbito local si bien es cierto que en las comisiones informativas se planteaba si existía o tenían pensado dotar de alguna de algún sustente de algún sustento económico o plantear también lo que es una estructura económica para dar cumplimiento a lo que se a lo que se desprende de este de este informe no obstante sea como fuere tiene que ser una guía que debemos seguir y desde el partido socialista como no puede ser de otra forma vamos a votar a favor de mismo muchas gracias don Michael si este documento recoge incluso actuaciones llevadas a cabo por el grupo de gobierno del partido popular en los años de 2006 a 2015 hablamos de la instalación por ejemplo solar térmica de la piscina de Mogán la caldera de biomasa de la piscina de Arguineguín así como la instalación de colectores de propileno contribuyendo con ello a la reducción de los costes de la factura eléctrica y además con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera así también en el año 2014 la piscina municipal de Arguineguín se convertía en la primera piscina pública de Canarias en calentar su agua a través de una caldera de biomasa que como saben utiliza el PEL un combustible de astillas que bueno es un combustible 100% libre de emisiones de CO2 a la atmósfera nuestro compromiso no ha cesado estando en la oposición así también recordamos como en mayo de 2017 presentamos una moción que pretendía pues la ampliación de esta instalación de energía solar térmica existente en la piscina del pueblo de Mogán también el partido popular presentó al pleno una moción que proponía la bonificación del 50% del impuesto de vehículos de tracción mecánica a los vehículos eléctricos e híbridos y a la instalación de puntos de recarga para los vehículos eléctricos y esta moción como recuerdan fue aprobada con la unanimidad de los grupos políticos de este pleno en esta legislatura también recuerden que no fue aceptada nuestra propuesta de modificar el impuesto de construcciones y obras con el 75% en aquellas instalaciones de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar que se llevaran a cabo por lo tanto señora alcaldesa y señores concejales del grupo de gobierno si hoy venimos con este documento pues aprobarlo en pleno tenemos que ser consecuentes y asumir verdaderamente ese compromiso de llevarlo a la práctica a lo largo de los próximos años con estos matices obviamente el partido popular de MOA se suma a la aprobación de este plan que deberá ser revisado pues el próximo año muy bien pues como como bien bueno como saben con los fondos europeos una de las líneas de financiación donde mayor volumen económico se va a inyectar por parte de Europa hacia los países miembros y transferidas a las comunidades autónomas parte de ella precisamente es para la transición ecológica entonces el ayuntamiento de MOA ya ha llevado a cabo el trabajo previo con la consejería de transición ecológica donde entre otras actuaciones están recogidas las que vienen aquí en el pacto de alcaldía para llevarlas a cabo a parte también de la presentación por parte del ayuntamiento de MOA en esas actuaciones que se van a llevar a cabo cuando se presente el proyecto la memoria para optar a los fondos europeos una vez que el gobierno de España ya tenga claro cómo canalizarlos entonces está claro que en el municipio de MOA no solo iremos como municipio único es decir por nuestros propios medios sino también a través de la asociación de municipios jurídicos y también a través de la Cámara de Comercio junto con San Bartolomé de Tirajana pero básicamente la gran mayoría yo creo que ya estamos todos y sobre todo con este tema de la pandemia posicionando lo que son los efectos el efecto invernadero y las políticas a paliar en este sentido en todo lo que afecta a lo que es el medio ambiente MOA sigue la senda trabajando para ello como no puede ser de otra manera y por eso también estamos en este pacto de alcaldes con el cabido de Gran Canaria vale vamos a someter a votación votos a favor seguimos propuesta aprobación inicial de modificación ordenanza fiscal de recogida domiciliaria de basuras y tratamiento de residuos sólidos urbanos leo la propuesta primero aprobar por el pleno con carácter provisional la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y tratamiento de residuos sólidos urbanos que se recogen en el anexo del presente acuerdo segundo exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas tercero aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior en el supuesto de que no se presente en reclamaciones en el plazo conferido el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario cuarto publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y tratamiento de residuos sólidos urbanos antes de iniciar creo que el compañero si queremos presentar en este punto una enmienda parcial de adición se propone añadir lo siguiente en el punto primero de la parte resolutiva se propone añadir un segundo párrafo aclarando que la modificación que se propone es exclusivamente para el ejercicio 2021 en este caso sería literalmente esta modificación es de carácter temporal y se aplicará exclusivamente durante el ejercicio 2021 sin perjuicio de una eventual prórroga si las circunstancias así lo requiriese y segundo en el anexo se propone incluir lo siguiente que se deja sin efecto el anexo 2 vale entonces valoramos primero la enmienda aceptar la enmienda don Artemi si desde las comisiones informativas fue justamente desde esta formación política la que se le preguntó al concejal si la modificación que se traía implicaba incremento en la tasa de basura como diría en mi intervención la tasa de recogida y tratamiento de residuos se nos decía que no cuando realmente nosotros habíamos advertido justamente de que no se estaba teniendo en cuenta el anexo 2 de la nueva ordenanza que fue aprobada y que debiera haber entrado en vigor el 1 de enero de la parte del tratamiento de los residuos lo que sí incluía un incremento de la tasa que se tiene a colación hoy en el ejercicio presente nosotros también traíamos una enmienda parcial de adhesión justamente poniendo lo que dice el concejal de Hacienda de que se dejara sin efecto el anexo 2 de la ordenanza por lo tanto como no puede ser de otra forma vamos a apoyar la enmienda parcial que se propone don Michael sí igualmente estamos conformes vamos a votar la aceptación de la enmienda votos a favor por unanimidad vale don Artemi en la intervención desde el PSOE de Mogán somos conscientes de la delicada situación por la que está pasando la sociedad en general derivado de los efectos de la pandemia del COVID-19 ya no sólo por las incidencias sanitarias que han supuesto un drama para muchas familias en todo el mundo sino también por los efectos económicos y por ende sociales que han derivado de las restricciones puestas en marcha para frenar la pandemia defendemos la necesidad de impulsar medidas desde la administración pública para garantizar la cobertura social de los más necesitados pero también de proteger y evitar la desaparición del entramado empresarial que será el encargado de liderar la recuperación que auguramos para los próximos meses en esta línea desde el PSOE de Mogán presentamos hace unas semanas un escrito instando a la corporación a valorar la exención de la tasa de recogida y tratamiento de residuos a aquellos establecimientos hoteleros y negocios en general que hayan tenido que cerrar o reducir su actividad por las imposiciones y restricciones derivadas de la pandemia con el expediente que se trae hoy a pleno se ha tomado por el camino del centro se ha desistido de hacer un estudio realista para determinar de forma rigurosa qué sectores son los que necesitan urgentemente que se le apliquen este tipo de exenciones fiscales tal y como pedíamos desde el PSOE y por el contrario se pretende aplicar una reducción de la cuota a todos los usuarios del servicio desde el PSOE de Mogán hubiésemos preferido un estudio más riguroso que valorase tanto la necesidad de reducir los gastos de la ciudadanía y el sector empresarial como también y no menos importante la necesidad de mantener los ingresos municipales en equilibrio no obstante adelanto que no seremos nosotros los que frenen esta medida que a fin de cuentas irá en beneficio de la ciudadanía en general lo que sí tenemos que volver a lamentar es la falta de seriedad a la hora de traer los expedientes al pleno en este expediente vuelven a aparecer incongruencias y errores lo que de lo visto en los expedientes anteriormente tratados deja de ser algo puntual y pasa a ser preocupantemente habitual ya en las comisiones informativas quedó en evidencia como dije antes en la defensa de la enmienda que se presentaba que poco o nada se había revisado el expediente por parte de los representantes del grupo de gobierno porque ante la sencilla pregunta de que si con este acuerdo los vecinos y vecinas iban a pagar más se nos respondió que no que pagarían lo mismo que el año anterior pues bien si nos ceñimos a la propuesta de acuerdo que se traía a aprobación teníamos que lamentar que se haya mentido consciente o inconscientemente en comisiones informativas con la enmienda parcial que hemos aprobado todos los grupos de esta de esta sesión plenaria se corrige esta deficiencia pero no deja de ser menos cierto que las comisiones informativas había pasado totalmente inadvertida por parte de los representantes del grupo de gobierno la tasa de recogida y tratamiento que debiera haber entrado en vigor al principio de este año incluía o llamaba consigo una serie de ingresos que con esta medida que vamos a tomar hoy se van a ver reducidos drásticamente en torno a un millón y medio o dos millones de euros que va a haber de déficit con este servicio nada se hace mención en el expediente de cómo se van a compensar estos gastos que sí estaban incluidos o estos ingresos más correctamente diciendo que sí estaban incluidos en el presupuesto y en base a los cuales se habían estimado otra serie de gastos por lo que sí se desprende del estudio de este expediente es que lo que se le va a pagar a la empresa concesionaria del servicio va a seguir siendo lo mismo ¿de dónde se pretende recortar estos gastos por los ingresos que vamos a dejar de tener o y es una propuesta que lanzamos ya desde el Partido Socialista no se han planteado la necesidad de hacer una modificación presupuestaria con cargo al remanente para sufrir justamente o suplir justamente esta falta de ingresos por lo demás como mencioné en la defensa de la enmienda parcial no seremos nosotros los que frenen esta medida es más acorde de la postura que hemos mantenido durante toda la legislatura vamos a apoyar esta modificación de la ordenanza fiscal porque como dije anteriormente va en el beneficio general de los usuarios del servicio y de los vecinos y vecinas de Mogana en particular muchas gracias don Michael si con la entrada en vigor del nuevo contrato de recogida y tratamiento de residuos y por ende la aplicación de su ordenanza fiscal las tasas por dicho servicio recordamos aumentaron creando un amplio debate social entre empresarios vecinos y oposición porque entendíamos excesivo e injusto pues esta subida del servicio en el periodo de alegaciones en aquel momento entidades empresariales como la federación de empresarios de hostelería y turismo la asociación de empresarios de playa Mogán así como empresarios de Puerto Rico formaciones políticas de la oposición y vecinos del municipio presentamos una batería de alegaciones que fueron desestimadas en aquel momento por el entonces concejal compañero don Artemi y de aquellos de aquellos barros estos lodos en el caso de la federación de hostelería definían esta subida como desaforada por alcanzar en algunos casos incrementos de hasta un 300% rechazando de plano este desproporcionado incremento y expresando que suponía un aumento de la presión fiscal sobre los empresarios estos incrementos no solo afectaban a las familias sino también a restaurantes supermercados cafeterías paz hoteles en este caso incluso aquellos locales vacíos y en aquel momento pues nos suponía un disparate castigar el bolsillo de las familias y empresarios imaginen ustedes si llegados a este momento en el que nos encontramos sumidas en una profunda crisis sanitaria social y económica pues nos quedamos de brazos cruzados y no actuamos desde el partido popular vertimos en forma de alegación al presupuesto municipal que recientemente acabamos de aprobar pues esa necesidad de iniciar pues la modificación de esta ordenanza resulta innegable que el principal motor económico del municipio de Mogán es la actividad turística y como consecuencia directa de la pandemia y la ausencia de turistas prácticamente la totalidad de la actividad económica del municipio se ha visto paralizada y fruto de ello muchos de los negocios locales han tenido que cerrar pues como pues como vamos a provocar esta sangría en los empresarios y familias en este momento pues tan delicado estamos satisfechos de que finalmente estos incrementos pues no se apliquen pero debemos tener en cuenta que si esta situación excepcional pues persiste más allá del verano los efectos de la crisis serán irreparables y bueno tendremos que volver a valorar en este pleno medidas más beneficiosas para estas familias y para los empresarios don Ernesto bueno estoy sorprendido en este caso con la intervención del partido socialista no sé si sobreactúa porque sobreactúa porque actúa intencionalmente cuando nos llaman mentirosos por una por lo sucedido en las comisiones informativas hemos corregido hemos visto que hay una algo que pulir en la propuesta lo hemos corregido en la en la enmienda y no entiendo pues esa esos calificativos la verdad pero bueno vamos vamos al tema hoy traemos a este pleno una reducción de tasas en el servicio de recogida de basura con el fin de paliar los efectos de la crisis relacionada con la pandemia del COVID y que se pondrá un ahorro para los vecinos y negocios vecinos del municipio de algo más de un millón setecientos mil euros que se dice pronto fondos municipales estos que van directamente a paliar los efectos de esta crisis porque lo que no entendería tampoco es hacer discriminación a la hora de una reducción de tasas que por qué tendríamos que hacerlo a los empresarios y no a los vecinos afectados que están en ERTE o que están sin trabajo hemos tomado la decisión que hemos creído más justa y la verdad que nos sorprende que nos lo planteen de un partido como el socialista que se define como social pues que esta medida no sea igualitaria para todos los niveles sociales y en este caso también pues lo que se pregona quizás deberíamos aplicarlo es decir nosotros esta subida de basura es por dos motivos uno porque Europa ha establecido en su momento cuando se produjo cuando se produjo la aprobación de esta tasa que el que contamina paga es decir es obligado aplicar la gestión de residuos a los a los que los producen y por otro lado y eso ha conllevado la aplicación de la tasa de canon de vertido en el vertedero esto supone para las arcas municipales alrededor de un millón de euros todos los años a propuesta de nuestra alcaldesa el presidente del cabildo al que pertenece el partido socialista aquí presente declinó hacer una bonificación por esta circunstancia de la pandemia que estamos pasando con lo que de las arcas municipales seguiremos asumiendo este coste para no tener que repercutirlo en los ciudadanos entiendo que no solo predicar a la hora de intervenir en esta corporación sino también podríamos hacer algo más que en donde formamos gobierno y podemos tomar medidas y aplicarlas en este sentido Sí simplemente como para aclarar las intervenciones tanto del portavoz del partido popular como del portavoz del grupo de gobierno al partido popular decir que sí que en su momento como portavoz de hacienda defendí la tasa que se va a aplicar del servicio de basura pero precisamente porque se como ha dicho también el concejal de SIU que en la intervención de hoy se pretendía dar cumplimiento a la normativa europea y poner en funcionamiento en nuestro municipio un servicio de recogida de tratamiento de residuos acorde a la realidad turística que se plantea en nuestro municipio y a la realidad también habitacional había puntos en los que teníamos que llegar y dar un servicio mejor de lo que se estaba planteando por un servicio que tenía más de 20 años de antigüedad y no se había actualizado por lo tanto se incrementan los costes también consideramos y así lo defendimos en su momento que se incrementaba la imagen del municipio en general por la sensación de limpieza y de recogida que se planteaba con el nuevo servicio que deberá implementarse en los próximos meses al partido al representante del grupo de gobierno no sé si es que no me ha escuchado la intervención que yo he desarrollado en mi primer turno de palabra y yo que estoy de acuerdo con la medida que me hubiera gustado que hubiera sido más riguroso sí que estoy sobreactuando mire en el pleno de hoy viene precedido de unas comisiones informativas en las que le puedo decir y les puedo decir a las concejales de SUCA que me sentí ultrajado como portavoz de un grupo de la oposición porque yo creo que los órganos decisorios de esta administración están para respetarlo saben todos que mi tono no suele ser el que estoy planteando en este pleno pero es que he sentido vergüenza en esas comisiones informativas por parte de los portavozes del grupo de gobierno porque ni siquiera eran capaces de responder a las preguntas que planteábamos estoy sobreactuando nada más lejos de la realidad dice que yo he dicho que se ha mentido en las comisiones informativas hombre si yo hago una pregunta en la que planteo que si con la modificación se va a incrementar la tasa y me dicen que no cuando justamente hoy se han puesto en evidencia planteando o presentando la enmienda parcial de que si se iba a incrementar la tasa con la propuesta y es más a día de hoy quedándose como se queda incluso enmendado se siguen incrementando las tasas porque por un ejemplo los atraques deportivos no se les cobraba la ordenanza anterior tasa y con este nuevo formato si se les va a cobrar se está incrementando la tasa se iba a incrementar precisamente por el efecto de la parte del tratamiento y en ese momento vamos a decirlo más suave para que no se me ofendan no se no se respondió correctamente a lo que se estaba planteando no es sobreactuar señor Ernesto déngalo déngalo por seguro es una forma de manifestar el descontento que sentí en las comisiones informativas pasadas por lo demás creo que he manifestado en este en las intervenciones que he tenido en este asunto que desde el Partido Socialista por supuesto estamos a favor de todas las medidas que se tomen para paliar los efectos de esta crisis pandémica que están teniendo con sobre la sociedad y vamos a votar a favor del inicio de la modificación de la ordenanza fiscal muy bien muchas gracias don Michael Ernesto yo bueno repito es decir que quede claro la ciudadanía las tasas se quedan en la misma posición que estaban en el ejercicio anterior a pesar de una mejora que van a que vamos a tener en el servicio con respecto a lo que se mencionaba de un servicio que tenía una antigüedad de más de 20 años se va a poner un servicio al día y vamos a ser punteros en la isla de Gran Canaria con este nuevo servicio de recogida de basura bueno anecdóticamente lo del atraque deportivo si alguien tuviese un atraque deportivo y no pagase de tasa de recogida de basura significa que la estamos pagando a los demás porque el servicio lo está utilizando entonces entiendo que si no estaba ese servicio se generó y esa parte no se modifica entiendo que no se debe modificar pues no es de lo que estamos hablando ni en el espíritu de este cambio el espíritu de este cambio es aportar es decir seguir ayudando a los vecinos de este municipio a los negocios en este caso como decía con más de 1.700.000 euros de fondos municipales a esto se le suman las ayudas los beneficios fiscales que ya hemos ido tomando anteriormente con la suspensión de las tasas de ocupación de dominio público y las de mercadillo en definitiva pues seguiremos trabajando en esta línea para poder ayudar a paliar a los vecinos del municipio de Mogana a pasar esta crisis que esperemos que acabe lo antes posible bueno y si decir que desde los ayuntamientos hacemos lo que lo que buenamente podemos porque si bien es cierto que la federación de empresas de hostelería y turismo no se cansa de remitir a los distintos ayuntamientos turísticos precisamente la excepción la bonificación de tasa pero si bien es cierto que nosotros podemos ayudar puntualmente en lo que esté de nuestra mano porque el equilibrio económico es el que es pero si bien es cierto que tenemos que el gobierno de Canarias y el gobierno de España si es cierto que tienen que agilizar las ayudas para que le lleguen directamente a los empresarios y saben que esta semana se anunció por parte del presidente del gobierno de España 11.000 millones de euros pero claro no sabemos cuáles son las claves de esos 11.000 millones de euros parece ser que España es el único país o de los pocos países que no han habilitado ayudas listas al empresariado el gobierno de Canarias está en ello pero esperemos que esas ayudas lleguen ya porque es que estamos dejando a mucha gente en el camino entonces los ayuntamientos dentro de las posibilidades que tenemos intentamos hacer nuestra aportación pero sin quebrantar el equilibrio económico financiero vamos a someter a votación votos a favor muy bien continuamos informe propuesta expediente 1119 barra 2021 informe propuesta concejal de hacienda tengo yo el reconocimiento extrajudicial de crédito correcto de 389.913 euros creo la propuesta único aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito rec 1 2021 experta 1119 2021 para su imputación al presupuesto corriente por un importe total de 389.913 euros todo ello con arreglo a la relación que se acompaña muy bien don Artemis sí se trata de un nuevo expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito en los documentos que se incorporan al mismo obran todas las explicaciones tanto por parte de los departamentos técnicos como la propuesta por parte de los concejales de las diferentes áreas en las que se certifica que lo que se está haciendo es pagar unos servicios que efectivamente han sido prestados y también a colación de lo que informa el interventor en el documento que aparece en el expediente no hacerlo así supondría una vulneración de los derechos de estos empresarios que han prestado los servicios para el ayuntamiento podríamos incurrir en enriquecimiento injusto de la administración que en caso de tener que ir a procedimientos judiciales supondría un mayor perjuicio para la misma por ello desde el PSOE de Mogán como hemos venido haciendo los diferentes reconocimientos extrajudiciales que se han traído o en la mayoría de los reconocimientos extrajudiciales que se han traído a esta situación plenaria no nos vamos a poner a que siga adelante como he dicho justamente para evitar ese enriquecimiento injusto si quiero plantear no obstante dos cuestiones tres cuestiones en realidad por un lado igual se debieran depurar más los expedientes a la hora de llevarlos a las comisiones informativas porque apreciamos desde este grupo político que se incluían informes de intervención que no tenían nada que ver con la parte resolutiva que al final se traía para este pleno también queríamos plantear la cuestión de en qué estado se encuentra la regularización del contrato vamos a llamarlo así para abastecimiento de agua del municipio que creo que el último movimiento que se hizo fue a finales del 2018 y también advertir que se siguen trayendo tal y como manifestamos desde el partido socialista que pudiera haber ocurrido pagos o necesidad de pagar contratos que sean o servicios que se han prestado sin tener ningún sostento contractual desde servicios sociales justamente a una empresa que ya en el momento en que se hizo la modificación presupuestaria que pretendía habitar estos fondos para gastar la ciudadanía que ya desde el partido socialista planteábamos que probablemente se tendría que incurrir o se estaba incurriendo en el cumplimiento de la ley de contratos por ello volver a advertir e instarnos a que inicie un procedimiento que regularice esta situación que llevamos viendo los últimos tres o cuatro años por lo demás como he manifestado no nos vamos a oponer a que se siga adelante este expediente Muchas gracias don Michael Si a diferencia de otros reconocimientos de crédito que se centraban en el pago de facturas de agua luz o como han dicho necesidades básicas este reconocimiento recoge una especie de cajón desastre en el que se han incluido otro tipo de facturas que como bien han comentado no han seguido pues el trámite reglamentario en total las facturas de agua servicios sociales compras servicios públicos cultura y secretaría rondan unos 390.000 euros en el área de servicios sociales yo solicito que se aclare a que encargos pertenecen las facturas de transporte de algo más de 3.000 euros la de coordinación del centro ocupacional de 1.000 euros y de viveros por 112 euros en cada caso por qué no se siguió el trámite reglamentario en cuanto a compras preguntamos a qué trabajos obedecen las facturas de imprenta que suman un total de algo más de 800 euros que impidió también en este caso pues seguir el trámite correcto con esta factura en el área en el área de servicios públicos rogamos aclaren las facturas por los servicios de la controversia que se pueda crear con el servicio de tratamiento y gestión de residuos y con el nuevo contrato de recogida y transporte de residuos municipal ya que según se recoge en el informe del coordinador visto que en fecha junio de 2020 pues se firma ese contrato y cuya puesta en marcha se produjo en septiembre siendo un periodo de adaptación de seis meses rogo un poco que se aclare esta cuestión respecto al área de cultura se pretende el pago a la sociedad general de autores de varias facturas por importe de dos mil quinientos teniendo en cuenta bueno que la suspensión de los eventos de tipo cultural festivos y demás se produjo ya en marzo de 2020 pues me gustaría que aclararan a qué eventos concretos porque tampoco el carnaval creo que no llegó a tiempo no llegó a tiempo en desarrollo local aparece el pago de una factura en una empresa de vestuario por algo más de seis mil quinientos euros también pregunto a qué corresponde y qué impidió tramitar este gasto correctamente me gustaría que se aclararan estas cuestiones porque si bien es cierto que algunos informes de los coordinadores sí que aclaran otras facturas en este caso no están tan claros tanto por el concejal de Hacienda o por los concejales titulares si pueden dar explicaciones al respecto muchas gracias donas traemos este pleno el reconocimiento del derecho de las empresas a cobrar los suministros y servicios prestados sobre todo de servicios básicos como el suministro de agua o compras de emergencia de alimentos y higiene para familias necesitadas que supone el grueso más importante de este expediente ya hemos dicho en otras ocasiones la interpretación tras las entradas en vigor de la nueva ley de contratos del servicio del sector público nos obliga a licitar estos servicios que no se había hecho nunca en esta administración tarea ardua que mientras desarrollamos nos vemos obligados a este trámite para no provocar un enriquecimiento injusto del ayuntamiento y tampoco la paralización del mismo lo que supondría no hacer frente a estos suministros y servicios esenciales si hemos conseguido que estos expedientes vayan disminuyendo en su volumen puesto que hemos solventado ya expedientes complicados de contratación como suministro eléctrico o telefonía entre otros y de estos servicios que vienen hoy a este reconocimiento van caminando el del suministro de agua que bueno que es un expediente bastante complicado y complejo que tiene muchas vertientes muchos prismas y que hay que hacer a conciencia y también el de ayudas de emergencia que más que una licitación se sigue trabajando en la fórmula para abonar las ayudas directamente a los usuarios como ha explicado mi compañera de asuntos sociales en otras ocasiones volver a resaltar la importancia de este trámite de cara a las empresas pequeñas que se les resuelve el pago en este expediente y que evidentemente es vital para su supervivencia y más en estos tiempos que vivimos que cobran su factura ¿algo más? don Artemi? gracias no, nada más don Michael sí únicamente según el informe me gustaría que contestaran si lo tienen a bien en el último turno a estas cuestiones que ya había planteado en la primera intervención bueno y según el informe el último informe fiscalizador sobre los reconocimientos de crédito que realiza el tribunal de cuenta cabildos ayuntamientos canarios aboran cada año más de 17 millones de euros en facturas irregulares hay pagos que no tienen el debido respaldo presupuestario pagos que se ejecutan sin que medie el contrato alguno y pagos que no cumplen ni una cuestión ni otra en el caso de Mogán en la ausencia de contratos como bien ha comentado el compañero Néstor por esa aplicación de la ley de contratos del sector público de 2018 para los principales suministros de este ayuntamiento pues podría ser la justificación para traer alguna de estas facturas por esta vía excepcional sin embargo pues ha quedado patente que se incluyen en este expediente otro tipo de facturas que ni contaron con crédito en el momento de ser contratados y que tampoco siguieron el trámite ordinario como hemos manifestado en otras ocasiones hay que abonar los servicios lo ha comentado también el compañero Artemi los servicios efectivamente prestados es por ello que nosotros no vamos a pretender bloquear el pago de los mismos pero sí que dejaremos nuevamente al criterio del grupo de gobierno pues la potestad de aprobar este expediente Muy bien Ernesto va a intervenir la compañera Tania en las preguntas para contestar las preguntas del señor Michael con respecto a las facturas que comentaba hablando así un poco de memoria que no me dio tiempo de anotarlas con respecto a la de viveros nosotros habíamos hecho una RCE correspondiente pero finalmente presentaron una factura superior a la que habíamos bueno nos habían presentado el presupuesto por lo tanto esos cien típicos euros realmente ejecutaron el servicio y lo tenemos que pagar con respecto a la de la cuota CONCI resulta que el procedimiento nosotros lo hicimos pero en este caso el administrativo no continuó con el expediente y este año nos avisó la CONCI que no se había pagado la cuota de los mil euros que pagamos todos los años bueno en el servicio y no se había pagado y por supuesto tenemos que reconocerle ese servicio porque lo cierto es que lo prestan luego me pregunto ¿estás alguna más que no recuerdo? ah la de transporte cuando sacamos el pliego del servicio de transporte del CAP hubo errores en el pliego que implicó que para poder dar el servicio de transporte cuando abrió el centro tras la pandemia que fue algo de un día para otro se inició el servicio en tanto y cuanto se resolvía ese problema en el contrato y prestaron el servicio de transporte y al prestarlo consideramos que ese servicio se tenía que ejecutar que pagar por el servicio prestado y lo que hicimos fue como un contrato menor fuera del pliego para poder pagarle a la empresa y con respecto a las ayudas de alimentos lo que he dicho siempre y ya lo decía el compañero para no estar repitiéndome yo personalmente me he puesto un plazo de dos meses de si no se resuelve el problema bueno el problema la solución en este caso con el servicio de la CAISA vamos a cambiar completamente el sistema de ayuda y será responsabilidad completa del ciudadano que el dinero que se le ingrese en su cuenta sea justificado de forma correcta por lo tanto si yo te ingreso 100 euros y decides comprar desgraciadamente una caja de cigarros y no justificas los 100 euros que el ayuntamiento te ha dado será responsabilidad del ciudadano y no volverá a recibir ayudas de servicios sociales en este caso del ayuntamiento de Mogón en vista de las circunstancias que estamos viviendo porque yo soy vamos lo que me advierten lo sé pero intento buscar soluciones y no encuentro otra y sacar un concurso de estas características es prácticamente inviable en el municipio de Mogón muy bien vamos a someter a votación votos a favor en contra abstención continuamos propuesta para inadmitir las alegaciones presentadas por don Julián Artemis Moraleda y aprobar definitivamente la modificación del reglamento orgánico municipal del ilustre del ayuntamiento de Mogón en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento muy bien don Artemi sí antes de iniciar la intervención quiero plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 115.2 del ROM por considerar que se incumple con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley de base de regulación local en correlación con el artículo 56 del red de L 781 86 de 18 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local que dispone que aprobada la modificación de un reglamento y transcurrido el plazo de información pública y audiencia a los interesados se procederá a resolver las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo para posteriormente proceder a la aprobación definitiva por el pleno desde el PSOE de Mogán hemos planteado alegaciones a la modificación del ROM en tiempo y forma y es por ello que las mismas han de ser resueltas antes de proceder a la aprobación definitiva por el pleno del texto a aculación de esto consideramos que la inadmisión de las alegaciones por los motivos expuestos en el expediente va en contra y es una interpretación a nuestros hijos errónea y restrictiva de lo que establece la legislación el propio secretario en su informe manifiesta que con el trámite de información pública y audiencia a los interesados se propicia una decisión más objetiva mejorando en su caso el texto cuya modificación fue aprobada inicialmente en referencia al periodo de presentación de alegaciones y es justamente eso lo que hemos realizado desde el PSOE de Mogán presentar alegaciones que pretenden mejorar el texto cuya modificación fue aprobada inicialmente el texto es el reglamento orgánico municipal siga de ejemplo de lo que planteamos lo dispuesto en el expediente de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras que se trajo a este pleno a finales del 19 y en el que el criterio fue el de admitir las alegaciones si bien es cierto que luego fueron justificadamente desestimadas por ello pedimos que se resuelva esta cuestión de orden para después continuar con la exposición de motivos del asunto que nos trae a pleno muy bien muchísimas gracias señor secretario bueno en primer lugar entiendo que aquí no cabría una cuestión de orden porque lo que está lo que está planteando es una cuestión de fondo del expediente con aplicación de otras normas jurídicas que no son el propio reglamento orgánico en todo caso en esa cuestión de fondo lo que tengo que decir es que las normas que leyó don Artemi se refieren al trámite de aprobación de una ordenanza es decir una ordenanza entera un reglamento una ordenanza enteros digamos ex novo el procedimiento de modificación de las ordenanzas es el mismo que el procedimiento de aprobación cuando cuando en la norma se dice que se responderán a las alegaciones planteadas al texto de la ordenanza cuando es una ordenanza nueva se entiende que es la ordenanza completa cuando es una modificación de una parte de la ordenanza entendemos que ese texto es el texto modificado es decir de la parte que se modifica es cierto que eso no lo establece así ninguna norma jurídica pero nosotros entendimos la técnico la letrada y yo que firmamos el informe entendemos que aquí se está modificando nada más una parte de la ordenanza y que no es el momento de alegar a todo el texto completo de la ordenanza obviamente no estamos de acuerdo respetamos porque es el procedimiento del secretario de la administración no podemos nosotros ir en contra por supuesto de lo que él plantea pero no estamos de acuerdo con el criterio que están aplicando porque el mismo en la exposición que acaba acaba de hacer deja claro de que es una interpretación que no aparece estrictamente o planteada de esa forma en el texto legal en base al cual ellos se sostienen y lo que viene a hacer en resumidas cuentas es interpretar de forma restrictiva para los representantes o los interesados de la oposición que no están en el grupo de gobierno la posibilidad de plantear mejoras en un texto que sea abierto quien tiene la potestad de abrir la modificación de los textos del grupo de gobierno obviamente y en ese plazo de alegaciones el resto de los partidos y de los interesados podemos presentar mejoras es lo que hemos hecho por desgracia desde la nueva mayoría de CIUCA este ha sido o venido haciendo una forma habitual de actuar porque para que tengan una idea de cuáles eran las alegaciones que planteábamos desde el partido socialista alegaciones que ni siquiera han tenido a bien desestimar o sea estudiarlas para después justificadamente desestimarlas las alegaciones son como la de solicitábamos que se incluyeran las modificaciones necesarias para poder participar cuando las circunstancias lo requirieran telemáticamente a las juntas de portavoces las comisiones informativas las juntas de gobierno el pleno al menos a los portavoces de los partidos políticos con representación en estos órganos y en la misma línea también solicitábamos que se incluyeran las modificaciones oportunas para que todos los componentes de los órganos mencionados en el apartado anterior tuvieran la posibilidad o tengan la posibilidad de emitir su voto telemáticamente cuando las circunstancias lo requieran Mogán por lo que podemos leer en las comunicaciones que hace desde el ayuntamiento se jacta de ser un municipio y doy fe de ello por la parte que me toca en la relación a lo que se trabajó en la legislatura pasada se jacta de ser un municipio que apuesta por las nuevas tecnologías así se han adherido a subvenciones que vienen de la Unión Europea justamente de grandes cantidades de dinero para tramitar lo que es una actualización tecnológica de la corporación que ni siquiera viendo la experiencia que hemos tenido durante esta pandemia que varios de los concejales de la oposición hemos tenido que faltar a plenos a sesiones plenarias que es el órgano o el máximo órgano de representación de los ciudadanos por las limitaciones que han impuesto la pandemia considerábamos que iban a tener a bien incluir esta modificación que se planteaba o esta alegación que se planteaba para poder ejercer nuestros derechos telemáticamente y el resto de alegaciones que planteábamos venían en la línea de lo mismo que solicitamos cuando se abrió la primera modificación del ROM de esta legislatura porque esta es la segunda en poco más de un año y en ella lo que decíamos es que los tiempos de intervención que tenemos los portavoces de la oposición en este salón plenario consideramos que son reducidos y son insuficientes para ejercer de forma efectiva nuestros derechos más concretamente a qué me refiero cuando se presenta una moción esta restricción ya no solo por INDE ya no solo es para los partidos de la oposición sino también para cuando la presentan los grupos de gobierno la experiencia nos ha demostrado que el tiempo que está establecido en el ROM es insuficiente y así ha sido tal que la presidenta alcaldesa cada vez que se ha presentado una moción ha tenido que tener a bien y lo ha tenido lo cual le agradecemos a incrementar los tiempos que se otorgan para defender las diferentes mociones que se han presentado y lo que ya sí ya es el ejemplo máximo de la restricción que se nos están haciendo a los partidos de la oposición es el tiempo que se nos deja para plantear las ruegos y preguntas en el periodo de fiscalización y control de este gobierno para que tenga un ejemplo al mes al mes los partidos de la oposición tenemos dos minutos para fiscalizar a este grupo de gobierno para plantear cinco ruegos y preguntas en el caso particular yo he optado por plantear reducir el número de 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 intervenciones que hago en este en este apartado el número de ruegos y preguntas para poder desarrollar un planteamiento que sea entendible para aquellos que nos están viendo desde sus casas en definitiva un ejemplo más de la política de restricción que están aplicando esta nueva mayoría de SIUCA no tiene a bien y hace una interpretación restrictiva de de la legislación para no admitirnos las las ordenanzas y no tiene a bien y no tienen a bien admitir estas sugerencias que yo creo que iban en beneficio de todos porque hoy están en el gobierno pero mañana podrían podrían estar en la oposición pero yo creo que esto es un beneficio para todos que debiera haber sido tenido en cuenta justamente don Artemi cinco minutos yo creo que de los pocos cinco minutos que ha agotado es decir ahora ahora entramos a debatir eso don Michael si como debatimos en la aprobación inicial desde el seno de la comisión y una vez hablo de la comisión ambiental una vez que la misma ha ido celebrando sesiones pues se advirtió la necesidad de regular varios aspectos relativos al funcionamiento de la misma y que bueno era necesario adaptar artículos del ron para darle un mayor rigor técnico a la par que facilitar pues la organización de los expedientes que se iban a someter a esta comisión en resumen pues no me extiendo se incluye un nuevo vocal se regula la periodicidad de las convocatorias y bueno se hace un reparto más equitativo de las asignaciones que perciben los miembros de dicha de dicha comisión respecto a las alegaciones que bueno que ha comentado el compañero del partido socialista es decir que por supuesto que las compartimos porque también fueron presentadas por el partido popular en su momento como alegaciones en la última modificación del reglamento orgánico municipal hablamos de medios telemáticos en casos realmente sesionales como está generada por el COVID eliminar la obligatoriedad de presentar las preguntas del pleno por escrito restablecer los tiempos de intervención en los debates así como el establecimiento para el que está establecido perdón para formular los ruegos y las preguntas entendiendo que estas alegaciones que como digo compartimos y que entiendo que no van a ser recogidas en esta ocasión pues yo creo que es la hora y que es el momento y visto pues el devenir de las sesiones plenarias y digamos de la cordura que reina en este momento es pues recoger el compromiso en el día de hoy y estar a convocar a la señora alcaldesa pues que se convoque la junta de portavoces y que se aborden verdaderamente estos temas que se han puesto sobre la mesa y otros cambios posibles necesarios que se puedan llevar sobre este asunto en el reglamento orgánico municipal por otra parte respecto a la intencionalidad inicial de esta modificación que nos atañe que como bien hemos comentado atañe al órgano ambiental pues estamos conformes bueno como bien decíamos antes don artemi la forma esta forma restrictiva no es solo para la oposición es decir también para el portavoz de los portavoces o el portavoz del grupo de siuca porque ellos tienen también los mismos minutos que tienen ustedes es decir ni más ni menos es más se ha puesto por escrito pero como viene a usted a declarar o ha declarado públicamente y así lo ha reconocido después esta presidenta no tiene ningún inconveniente en dar más tiempo pero si es cierto y lo hemos debatido en otros momentos cuando ha venido modificaciones del ron que precisamente hace usted mención y vuelve a reincidir sobre lo mismo en cuanto a ampliarle el tiempo ni el señor Michael ni usted ni el portavoz de siuca suelen agotar los cinco minutos son muy excepcionales y en el caso de hoy ha sido excepcional el agotamiento de los cinco minutos es decir el tiempo suficiente para exponer y de lo contrario cuando nos hemos excedido como se ha excedido hoy en un anterior punto del orden del día pues tampoco ha habido ningún problema a la hora de ampliar el plazo por parte de la presidenta por tanto yo creo que son cuestiones cuestiones menores siempre que haya como está viendo y así se ha demostrado el respeto que se tiene que haber en esta sala no hay ningún inconveniente y bueno y aquí está que lo podemos comprobar y ha quedado manifiesto que no tengo ningún inconveniente en eso en cuanto al tema del voto telemático fíjese no es tanto no ha sido tanto por parte de este grupo esta presidenta el tema de poderlo hacer telemáticamente recordar que el pleno del cabildo el pleno anterior del cabildo no se ha podido celebrar por cuestiones por problemas telemáticos pero es que siempre ha sido una cuestión del secretario que no encuentra la garantía jurídica sino el señor secretario que lo vuelva a manifestar de una herramienta tecnológica que garantice la seguridad jurídica del pleno de la celebración del pleno de lo contrario bueno le voy a dar la palabra al señor secretario para que vuelva otra vez a manifestarlo porque hasta ahora no se ha llevado a cabo precisamente porque no hay una herramienta que garantice según el propio secretario en su persona la cobertura del pleno señor secretario anteriormente ni siquiera teníamos el soporte legislativo para hacerlo eso sí sí lo tenemos ya porque se hizo una modificación a nivel estatal es decir hoy en día antes no lo permitía la ley 40 2015 pero hoy en día sí podrían hacerse plenos telemáticos pero en el momento que se estudió esta propuesta efectivamente no había la garantía tecnológica hoy en día no lo sé habría que habría que mirarlo si la hubiese yo no tendría ningún problema en 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 plantear esta esta modificación y y y celebrar plenos telemáticos pero efectivamente si no existe esa garantía tecnológica yo no me arriesgaría a celebrarlos don artemi sí justamente lo que se está haciendo ahora en esta sanción plenaria es de una forma de alguna forma estimar o desestimar a las generaciones eso se tendría que haber hecho en un informe previo hasta a este a este pleno está claro que en cuanto a las celebraciones telemáticos lo que está claro yo consideramos desde el PSOE de Mogán que si no está en la normativa municipal la posibilidad de hacer la posibilidad de hacer estas actuaciones de forma telemática no se podrá iniciar ningún expediente de gasto que que conlleva lo mismo a lo mismo por lo tanto yo creo que es el paso previo que se tendría que haber que haber realizado lo que plantea Michael yo creo que es una el portavoz del partido popular yo creo que es totalmente acertado y y coincido con él yo creo que sería bueno realizar una una reunión de 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 la junta de portavoces para valorar estas modificaciones que no se han tenido a bien estimar o estas alegaciones que no se han tenido a bien y otras que que probablemente plantearían desde el partido popular yo creo que es una buena idea reunir la junta de portavoces para este aspecto la alcaldesa Onalia dice que no hemos no hemos utilizado los tiempos de forma habitual no hemos utilizado los tiempos hombre yo creo que los tiempos tienen que estar para que hay momentos en los que se debatan asuntos urgentes e importantes más que urgentes importantes la suficiente solvencia de tiempo para para poder exponerlo usted ha dicho hoy no ha usted no ha completado o ha completado por primera vez los cinco minutos obviato es ya usted ve me he sobrepasado de uno porque el tiempo que tienen los grupos políticos son cuatro minutos en la primera intervención y dos en el segundo pero es que voy más allá yo tengo cuatro minutos el día de hoy como representante del grupo mixto porque la otra portavoz del grupo político que integra el grupo mixto no está presente si no sabe cuánto tiempo tendría para defender los asuntos dos minutos en la primera intervención y un minuto en la segunda intervención ¿sabe cuánto tiempo tendría para plantear dos preguntas y media? porque tendría que dividirme hasta las preguntas un minuto en el periodo de ruegos y preguntas yo creo que es manifiestamente insuficiente lo he planteado espero que se tome el testigo que plantea el portavoz del grupo popular que se convoque esta junta de portavoces porque así lo creo creo que los tiempos que se tienen que dar tienen que ser incrementados y discrepo usted señora alcaldesa en el sentido de que es un recorte para todos los grupos políticos no, no el recorte en los tiempos realmente para que no es un recorte es para los vecinos y vecinas que están viendo este pleno que yo considero que tienen que ser informados acorde a lo que planteen cada uno de los portavoces de los grupos políticos con el tiempo suficiente y si en este que es el principal órgano de desitorio de la corporación el pleno es el principal órgano decisorio del ayuntamiento creo que menos que destinarle el tiempo que consideramos o pudiera ser considerado necesario para explicar todos y cada uno de los asuntos nada más que añade muchas gracias don Michael bueno don Artemi lo dicho es decir el tiempo es el que es vuelvo a insistir aquellos asuntos que requieran de mayor tiempo usted lo ha dicho y lo ha reconocido se le da más tiempo como no puede ser de otra cosa pero siempre y como ha sucedido en esta última etapa política dentro de del respeto y la responsabilidad que requiere el aforo pero bueno nosotros por nuestra parte lo vamos a dejar así porque entiendo que es el tiempo suficiente para argumentar y para trasladarle a los vecinos nuestros posicionamientos en los determinados temas y como lo he dicho y no ahora sino anteriormente son muy pocas veces las que agotan los cinco minutos por parte los diferentes portavoces porque precisamente los plenos es decir lo que se tramita en los plenos es una vez es emitir el voto es poner el posicionamiento de un trabajo hecho con anterioridad en las comisiones informativas que es donde realmente se tiene que debatir todos los asuntos y resolver las dudas vamos a someter a votación votos a favor en contra en contra abstención pasamos al siguiente punto del orden del día dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados decreto 276 barra 2021 de 26 de enero del 2021 hasta el 752 de 23 de febrero del 2021 dación de cuentas de las sesiones de la junta de gobierno local del 12 de enero del 19 de enero del 26 de enero del 2 de febrero y 9 de febrero las iniciativas del señor Michael si la primera es un ruego para dar cuenta en el pleno de la situación actual de la crisis migratoria avances de la última junta de seguridad incidencias desalojos y continuidad de los expedientes sancionadores y la segunda cuestión es bueno la tramitación del expediente de municipalización del agua en Mogán supone acabar con suministradores privados de un servicio que por ley es de competencia municipal y que garantiza que todos los ciudadanos del municipio pagan lo mismo por el mismo servicio esto es por acceso al agua potable en Mogán los vecinos de un mismo barrio como saben por ejemplo pagan diferentes precios por el suministro de agua algo que es incomprensible a estas alturas el partido popular inició en 2014 el expediente que acabaría con estos agravios entre vecinos con el nuevo grupo de gobierno este expediente no ha sido reactivado por todo ello preguntamos cuál es la hoja de ruta respecto a este expediente y cuándo se prevé reactivar el mismo referencia al ruego con la situación actual de la migración en el municipio de Mogán bueno ya prácticamente nos quedan alrededor de 250 migrantes mayores de edad en el municipio de Mogán concentrados en Puerto Rico que entendemos que ya este fin de semana según la subdelegada del gobierno ya serán derivados a los diferentes campamentos y el tema lo tenemos en los menas que tenemos alrededor de 450 menas en tres complejos alojativos donde los contratos están hasta mayo en el municipio de Mogán y son los que realmente nos están generando graves problemas de seguridad por la sencilla razón que como bien saben todavía al no llevarse a cabo las pruebas óseas pues hay mayores de edad dentro de que computan como menores de edad y a la espera de ser redistribuidos a lo largo de estos meses tanto derivados a la península como en otros municipios de Canarias entonces esa es la información que nos han dado de última hora en referencia a los inmigrantes en referencia a la tramitación del expediente de aguas decirle que es intención de este grupo de gobierno impulsarlo en esta legislatura si bien es cierto que como bien saben el problema del agua el ciclo integral del agua no solo podemos hablar del agua potable sino también todo lo que es el ciclo en sí como puede ser el agua depurada ahora estamos trabajando precisamente en ordenar la depuración del agua porque este año el ayuntamiento de Mogán ya cumple los 10 años de convenio con el consejo insular de agua donde vamos a asumir de aquí a final de año perdona el año que viene lo que es la gestión de la depuración en el municipio de Mogán entendemos que no podemos continuar con el el consejo insular de agua ya que a lo largo de todos estos años la inversión en este municipio ha sido cero y lo que ha generado en cuanto a ingresos al consejo insular de agua por la depuración nada tiene que ver con la inversión realizada en el municipio de Mogán recordarle que desde el año 2005 cuando se recepcionó Puerto Rico la depuradora tenía que estar en manos del ayuntamiento de Mogán hubieron varias sentencias en relación de asumir la gestión y sobre todo los trabajadores eso se culminó el año pasado donde a día de hoy se lleva de forma directa la depuración de agua por tanto estamos ordenando primero ese expediente pero si bien es cierto que el siguiente expediente a ordenar es el agua potable del municipio de Mogán porque le faltó una fecha ustedes decían que en el 2014 se inició el expediente de la municipalización no ustedes lo empezaron a iniciar en el 2010 donde dos sentencias tanto en el 2000 dos sentencias derivadas del acuerdo del 2010 como el acuerdo del 2014 que fueron dos sentencias anularon precisamente ese expediente porque no estaba completo aquí tengo las actas de pleno y todo lo que fue en sí los expedientes de hecho exacto en el 2008 cuando se empezó se creó la comisión de estudio que dio resultado al acuerdo de pleno del 2010 y que después fue tumbado por los tribunales y en el 2014 hubo un nuevo intento de la municipalización del agua donde también fue tumbado por los tribunales por tanto hay que vamos estamos trabajando en ello pero de otra manera para precisamente evitar que esto no vuelva a caer en los tribunales y no lo vuelvan a tumbar vale don Artemis sus preguntas sí diversos vecinos de la zona alta de Arguineguín nos plantean la pregunta y nos plantean también los inconvenientes que están teniendo en los últimos meses pues para acceder a su a su vivienda por las ya conocidas deficiencias que ha que han ocurrido en la calle Mensey y que lleva cerrada al tráfico desde el pasado 20 de agosto de 2020 somos conscientes de que existe un documento emitido por el área de disciplina urbanística en el cual se requiere una serie de aspectos y se requiere una serie de trámites a la empresa que actualmente viene desarrollando las obras que han ocasionado o supuestamente han ocasionado estos desperfectos pero los vecinos nos solicitan que seamos más concisos a la hora de no poder acceder o no tenemos acceso realmente a esa información queremos plantear la pregunta de forma más concisa para que sea entendida por los vecinos y vecinas y es en qué estado se encuentra la adecuación de la calle de la calle Mensey y cuánto se va a reabrir al tránsito de vehículos la misma también queríamos plantear un ruego en relación o a colación de lo que ha sido el desarrollo de esta sesión plenaria de hoy el ruego que queremos plantear va dirigido a los concejales y a los portavoces que tienen del grupo de gobierno que están presentes en las comisiones informativas prácticamente todos los expedientes que han venido hoy a pleno han tenido algún error o alguna incongruencia probablemente derivada de la no revisión de los expedientes que se traen a comisiones informativas la propia alcaldesa ha manifestado el último torno de palabra que es la comisión informativa justamente el órgano en el que tienen que suscitarse o decrimirse todas las dudas que nos pudieran plantear a los partidos de la oposición pues aplíquense el cuento aplíquense el cuento entiendo que la alcaldesa no puede acudir a las comisiones informativas porque tiene carga de trabajo que ya ha manifestado o ha declarado en los medios de comunicación pero por lo menos el concejal de urbanismo si bien es cierto que suele acudir habitualmente yo creo que debiera ponerse como norma toda vez que es el portavoz del grupo del grupo CIUCA acudir a las comisiones informativas para poder dar respuesta justamente a todas las dudas y cuestiones que se nos pudieran plantear y simplemente más que un ruego aparte de este ruego un matiz usted decía antes que poniendo a colación de los tiempos de intervención en las sesiones plenarias usted dice que el tiempo es el que es no el tiempo es el que ha decidido el grupo de gobierno en esta legislatura nada más muchísimas gracias don Artemi señor Menzey no tengo inconveniente en cualquier caso en que bueno del mismo modo que usted me llama personalmente para interesarse por ejemplo con problemas que hay muy puntuales en el municipio con determinados problemas de las llamadas que hemos tenido de migración de incidentes que han habido y demás pues no habría inconveniente en que yo en caso de que no asista a una comisión informativa y usted tenga bien llamarme para cualquier asunto cualquier tema que quiera tratar pues no va a haber ningún tipo de inconveniente tampoco pero bueno disculpar mi ausencia en la última comisión informativa pero tenía otras tareas inludibles Calle en Aira Avenida Menzey Calle en Aira correcto la avenida Menzey se tuvo una reunión tanto con la propiedad como con el constructor como con los directores de obra además de con una representación de los vecinos de la calle Menzey el pasado día 17 que fue el miércoles pasado en las oficinas municipales de Targuineguín donde se les expuso efectivamente los cronogramas de plazo y la ejecución las distintas etapas por las que iba a pasar la ejecución del reforzamiento del muro las soluciones técnicas se explicaron allí yo no tengo inconveniente en trasladarle la fotografía que me han hecho llegar desde la dirección técnica de la obra y aproximadamente en unas cuatro semanas desde el 17 es decir en las próximas tres semanas ya se podrá abrir un solo carril que es el más próximo a las viviendas de la avenida Menzey regulado por semáforo la solución total de la calle la dilatan en principio hasta el mes de octubre de este mismo año ¿por qué hasta el mes de octubre? porque las incidencias o las intervenciones que desde un punto de vista técnico hay que hacer allí requieren de una larga etapa de no de frague de fraguado y entre una etapa de fraguado y la otra tienen que dejar pasar un tiempo determinado los arquitectos yo insisto en cualquier caso tengo las fotografías aquí que me he estado intercambiando tanto con con los servicios con los técnicos como con determinados vecinos y no tengo ningún inconveniente en compartirlas con usted insisto en las próximas tres semanas se abrirá un carril que es el más próximo a la vivienda regulado por semáforo y aproximadamente en el próximo octubre ya estará la vía totalmente rehabilitada y abierta al tráfico el problema que ha surgido ahí pero si es bien eso deberías mirarlo Artemi con los técnicos y que pensé y te dé las explicaciones con los técnicos oportunos es que todo eso es relleno entonces es relleno que se hizo en todos los demontes de Loma 2 y bueno y con esta nueva edificación pues se ha deslizado el terreno entonces ahora hay que hacer una obra de ingeniería mayor para estabilizar lo que es la calzada y lo que es la futura construcción pero vamos que eso debería verse en la oficina técnica incluso si no hay inconveniente volver a reunir al constructor y a los directores técnicos facultativos para ello y que les den las explicaciones directamente a ustedes con esta última pregunta pues hemos terminado este pleno no hay asuntos de urgencias por tanto muchísimas gracias buenos días y se levanta la sesión gracias Gracias.